En la vida hay tantos senderos por caminar Ironía que al fin nos llevan al mismo lugar A pesar de las diferencias que solemos buscar Respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol Nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor Nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir Diferencias que entre nosotros no deben existir Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy Son colores de un arco iris, acordes de un mismo sol Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar Hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad Si lo pensamos nosotros tenemos tanto en común Y nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz Es importante seguir adelante con fuerza y con fe Hablemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder Ordullosos de ser latinos, no importa de donde Pero podemos vencer Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar Hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad Hablemos el mismo idioma, dame la mano mi hermano No importa de donde seas, si todos somos hermanos Hablemos el mismo idioma, que no existan las diferencias Entre nosotros hispanos Hablemos el mismo idioma, dame la mano mi hermano En esta vida hay que trabajar, para lograr lo que queremos alcanzar Hablemos el mismo idioma, que no existan las diferencias Hablemos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Las palabras se hacen fronteras, cuando no se habla del corazón Si tú ves Hablemos el mismo idioma, dame la mano mi hermano La cara es de la mano, disculpa, muy cercano a un söyledadero Hablemos el mismo idioma, que no existan las diferencias Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano No importa raza ni religión, somos hermanos en el corazón Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Pero que fuerza tenemos los latinos, si nos mantenemos unidos Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano